Hay otra noticia muy destacada en el Gran Santander, se origina aquí en el municipio de Florida Blanca y tiene que ver con el cierre de la Plaza de Mercado luego que se conociesen algunos casos de COVID-19. Nuestro compañero Carlos Cárdenas ha estado muy atento al desarrollo de esta información y nos presenta a esta hora detalles de lo que dicen las autoridades y cuál es el ambiente que se vive allí a las afueras de la Plaza de Mercado Central del municipio de Florida Blanca. Carlos, adelante. Hola John, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Cuando son las 12 y 39 minutos, este es el aspecto que tiene la Plaza Central del municipio de Florida Blanca. Las puertas están totalmente zorras. Esto es lo que definitivamente está registrándose aquí en el municipio de Florida Blanca, en la plaza principal, puertas cerradas. No hay actividad comercial en este centro de mercadeo. En horas de la mañana, funcionarios de la Secretaría del Interior del municipio de Florida Blanca empezaron a coordinar el retiro de algunos productos al interior del centro de acopio para evitar más contaminaciones. ¿Por qué se cierra esta plaza central? Pues la realización de algunos tamizajes y exámenes de COVID-19 dieron como resultado a una persona contagiada con el COVID-19. Esta es la razón que llevó a las autoridades al cierre de este centro de acopio de mercado. El cierre iba hasta hoy, pero en una reunión que sostuvo la Alcaldía de Bucaramanga junto a los inquilinos y comerciantes de este centro de mercadeo, tomarán la decisión de extender por 14 días más este cierre. Eso significa que hasta el próximo 29 de julio se extenderá el cierre de la plaza principal del municipio de Florida Blanca. Esta decisión la tomaron esperando que pasen los 14 días que dura el virus para manifestarse y así poder hacer un control mayor sobre las personas que hayan podido tener contacto con el caso que dio positivo en la plaza principal de Florida Blanca. Estos 14 días se deben a que es el tiempo en que se espera en que el virus se manifieste con síntomas respiratorios en algunas personas y aquellos que no se manifiesten, pues lógicamente no se consideran contagiados y es el tiempo que se espera para detectar el contagio del virus COVID-19. Funcionarios de la Secretaría del Interior empezarán a coordinar el retiro de los productos al interior de los centros de acopio para evitar focos de contaminación. Hacer aseo general, repetir esta desinfección, bueno, al fin, sacar todos los productos, como les había dicho yo desde un principio, nosotros sacamos los productos los más perecederos, en este momento los productos que tenemos ya son productos empacados, productos que están en los congeladores, en las neveras. En la plaza de mercado principal de Florida Blanca trabajan alrededor de 300 personas y atienden al día unos 300 clientes. Bien, las autoridades de salud y de igual forma inquilinos y comerciantes de la plaza central del municipio de Florida Blanca concuerdan y coinciden en que es más importante la salud de los usuarios de este centro de mercadeo que reactivar por el momento la economía de este sector. Esta es la información que se maneja por el momento. John, continúen ustedes con más detalles en Oriente Noticias.